Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Chicos, ¿hasta cuándo se queda? Chicos, ¿hasta cuándo se queda? ¿Hasta cuándo se queda acá en Argentina? ¡Hasta el martes! ¡Hasta el martes! Así que, aprovechenlo hoy. Están dando seminarios acá en Buenos Aires. ¿Por qué cosa? Después le pueden pedir el teléfono a ellos dos. Ahí está.